Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar los saltos de sección en su documento de Microsoft Word. No te olvides que puedes descargar este archivo en Word en realidad no es muy importante pero si quieres descargarlo te dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedas practicar bien este Word tiene bastantes secciones ya lo vamos a ver ahora bien vamos a comenzar preguntándonos qué son las secciones las secciones como su mismo nombre lo dice son como grupos dentro de tu mismo Word todas estas hojas puede estar dividido en diferentes secciones o también lo podríamos llamar en diferentes grupos y de esta manera tú puedes organizar mejor tu documento Word sobre todo si utiliza los saltos de sección para poner la paginación para poner esa numeración y puedes mezclar también números por ejemplo romanos con números arábicos que son lo que normalmente utilizamos no también podrías poner diferentes tipos de encabezado para eso sirven las secciones sobre todo se utiliza cuando quieres crear un índice automático cuando quieres crear por ejemplo diferentes formatos en una sola hoja Word esto es muy utilizado sobre todo para tesis monografías etcétera bien vamos primero identificar cómo sé cuántas secciones tiene este documento Word en realidad es súper fácil miren vamos a dar un clic dos veces clic perdón en la parte superior en cualquier hoja vamos a dar dos veces clic una dos y quiero que observen que acá miren voy a alejar un poquito a ver para ver si se ve me parece que ahí se ve bien a ver ahí si lo vemos bien miren en la parte superior acá donde dice encabezado tiene el nombre sección 1 bien miren en la en la página número 2 tiene sección 2 y luego en la página número 3 quiero que observen que dice encabezado sección 4 y si bajamos un poquito miren tenemos sección 5 y sección 6 eso quiere decir que este documento Word está dividida o dividido en 6 partes y cada sección se podría decir que es independiente vamos a ver un ejemplo si yo acá en este encabezado por ejemplo pongo el tiro tec quiero que observes que acá solamente afecta a todo lo que es la sección 1 sección 1 a la derecha sección 1 en cambio en la sección 4 quiero que observen que no aparece absolutamente nada porque porque ese documento está dividido en secciones y de esa manera te permite hacer muchísimas cosas que normalmente la mayoría de personas no sabe trabajar con secciones bien entonces y acabamos de identificar cuántas secciones tiene ese documento miren sección 4 podríamos poner cualquier cosa y solamente afecta a la sección 4 ver si bajamos un poquito miren acá está la sección 6 y la sección 5 nuevamente les repito que las secciones se sirven para trabajar con paginación para trabajar con encabezados y muchas cosas más bien ahora lo que vamos a pasar es a eliminar estas secciones porque normalmente cuando se tienen muchas secciones y no sabes cómo trabajar con estas secciones te va a generar varios errores en tu documento word y es muy posible que tú no puedas controlar muchas cosas entonces lo más recomendable lo más recomendable sería eliminar todas las secciones y nuevamente volver a dividir de acuerdo a tu necesidad no pero si tú manejas lo que vendría a ser las secciones entonces solamente podrías eliminar directamente la sección que está teniendo problemas no pero en esta ocasión vamos a eliminar todo quiero que observen que acá en la hoja 4 miren acá se pasa de la sección 1 se va directo a la sección 4 vamos a ver cuál es el problema acá ok miren sección 1 y sección 4 bien vamos a pasar a eliminar todas esas secciones vamos a dar dos veces clic acá en los textos para salir de las secciones una dos y ya salimos lo que ahora vamos a hacer es ir a la pestaña inicio y a la derecha quiero que observes que aquí dice mostrar todo acá en párrafo que bien mostrar todos damos un clic y ahora y ahora miren acá me va a saltar el salto de sección miren acá tengo acá tengo miren esta palabrita que hice con punto con dos puntitos salto de sección eso quiere decir que acá hay una sección acá en esta misma hoja miren hay cuantas secciones una dos dos y tres si nosotros damos dos veces clic acá quiero que observen que de la una miren de la sección 1 se pasa a la sección 4 porque porque acá tenemos tres secciones en una misma hoja no eso es un error por ejemplo lo vamos a tener que eliminar bien ahora sí vamos a pasar a eliminar vamos a ir acá a la pestaña inicio está en inicio y en la parte derecha vamos a ir donde dice reemplazar un clic en reemplazar bien les va a saltar esta ventanita miren seguramente va a estar así nos va a saltar esa ventanita y vamos a dar un clic donde dice más un clic acá y luego miren acá en especial en especial vamos a dar un clic y vamos a buscar donde dice salto de sección ok miren salto de sección y automáticamente en buscar se va a poner miren el gorrito y a la derecha la letra b no y miren vamos a buscar lo primero vamos a ver siguiente miren vamos a ver siguiente y automáticamente ya me está detectando miren ya lo señala no vamos a seguir buscando siguiente miren ahí lo tengo siguiente ahí lo tengo y siguiente a ver si acá hay otro salto de sección miren acá aparece solamente los puntitos pero es un salto de sección y siguiente lo que ahora vamos a hacer es para eliminar todos estos saltos de sección simplemente es darle en reemplazar para que te reemplace por un espacio en blanco o sea no vamos a poner nada en reemplazar con y le damos en reemplazar miren ya me eliminó vamos a dar el siguiente acá tengo otro le vamos a dar en reemplazar también podríamos dar reemplazar todo ok reemplazar todo para que te la haga de uno solo pero lo recomendable sería que vayas buscando uno uno por uno y veas dónde están los saltos de sección no reemplazar reemplazar y a ver vamos a ver si acá hay otro miren que está el último es al último reemplazar y creo que ya me eliminó todo no ahora si damos nuevamente dos veces clic en la parte superior quiero que observes que miren aún sigue aún sigue sección 2 acá tengo sección 2 y sección 1 no vamos a eliminar todo en realidad vamos a ir nuevamente pestaña inicio reemplazar miren y hasta acá ya se queda grabado el acá la sección el salto de sección y nuevamente le damos en reemplazar a ver reemplazar todo aceptamos y ahora sí vamos a ver dos veces clic y miren que ahora ya no tengo esos en las secciones que normalmente me aparece acá no quiero que observes que ahora todo el documento viene ahora todo el documento ya dice encabezado y pie de página no si quieres insertar ahora sí recién tu sección podría decir por ejemplo miren quiero poner una sección en la página 1 y la página 2 sección 2 no me voy al último me voy a pestaña disposición me voy a saltos y doy en acá miren salto de sección continuo un clic acá y de esta manera si doy dos veces clic en la parte superior ya tengo encabezado sección 2 y encabezado sección 1 no me voy a borrar esto si quiero desvincular para que no afecte para que sea diferente la sección 1 de la sección 2 simplemente un clic en vincular con anterior y de esa manera ya se volvió independiente no y eso sería todo pueden quitar esta opción mostrar todo para que no aparezca ese símbolo y prácticamente sería todo no si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo el Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo